¿Cómo le va a Fernando Palomo al lado del matador Mario? ¿Qué empezó hoy un encuentro de liga de aquellos? El partido de esta jornada y a la cancha ya, Cobresal y Antofagasta. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? Eber Cantero. Lo tiene, le puede pegar. Va con el zapatazo. Rechaza el arquero y sigue. Ahora toca defender esta pelota que llegará al área desde el... Esto es para ganarlo. Y esta pelota que se va muy lejos. Gabriel Sandoval. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Recupera la pelota de manera magistral. Y si no, penal, ¿eh? Nelson se pulvera. ¡Quiere pegarle! ¿Y este chico a dónde le quiso pegar? Pregunto nada más. Se ha equivocado en el traslado. ¡Empa! Este es buena. Y así le pega la pelota. Le ha caído bastante mal errar ese disparo. ¿En algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos? Sacar la alfombra roja. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador. Un gol que cae justo al llegar al descanso. Mario Servirita tiene la charla del entretiempo el técnico. Sí, una pausa y esperar que aumenten en el segundo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan, esperando el espacio. Hemos llegado a la primera mitad. Apenas 1 a 0. Ya está preparado el cambio. Y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte. Bueno, esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas. Eber Cantero. Nelson Sepúlveda. Ha llegado muy bien al juego del técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se venga una modificación. ¡Va con el zapatazo! ¡Era para hacerlo Mario! ¡Se le escapa! Quizá por acá encuentra la oportunidad. Eber Cantero. Se arma y le pega. Acaba de perderse el gol del empate. Ya vendrá otro. Ahí tiene compañía en esa jugada. Se mete al área. Y la... ¡Sepúlveda! ¡Gol! El del empate que buscaban. Ya llegó. Era un partido que pintaba equilibrado en el arranque pasado a ser dominado por uno. Que ahora lo festeja y muy merecido. Bueno, sí. Más que merecido porque fue el que más se animó, el que más lo buscó y lo ha conseguido. Y la pizarra por ahora uno a uno. Zona de peligro. Y ahí le pega la pelota. ¡Esto sigue empatado! ¡Eber Cantero! Ha tapado ese disparo. Se acerca zona de ataque. ¡Ah, qué opción! ¡Ay, le pega Zapatoso! ¡Gol! Las cosas que del fútbol cerca del final y están arriba. ¡Vaya momento para ponerse por delante! ¡Qué importante este gol! Y con lo poquito que le queda este partido, me parece que este gol va a ser definitivo. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Y todo estaba preparado para ir a tiempo este. El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar. Gabriel Sandoval. Ha terminado un partido muy peleado. Dos a uno. Terminado el partido y con sumada la derrota vendrá el análisis. ¿Y qué podrán pensar cuando saben que se les ha escapado la posibilidad de ganar un compromiso que quizás optaron en su momento por ganarlo, Mario? Sí, en el calendario, cuando uno comienza la temporada, pone una X. Aquellos equipos que posiblemente se les pueda ganar. Este tenía una X, pero no pudo.